No te voy a negar que me va bien sin ti, sí, sí, sí Pero me iría mejor si estuvieras en ti, sí, sí, sí En lo orgulloso me parezco mucho a ti, sí, sí, sí Sé que si no te escribo no vas a escribir, pero... ¿Cómo te hago entender que lo tuve que hacer? No por placer ni con placer Otra mujer suelo beber para poder Olvidar la palida en la que suelo caer Tú eres la única palida en la que suelo caer No hay que un blanco que me denota como el de tu piel Que no te extraño más que a tus besos de miel Y a tus besos de miel, y a tus besos de miel Tus amigos te dicen que no confieses en mí Recuerda que antes que ellos me contaban por ti No dejes que entre cero quieran vivir por ti Tú sabes que te quiero aunque ya no estoy ahí Tu personalidad y bandalgo el graffiti Tu piel toda blanca como el loquiti Yo paso frío, sonrito en la silla Sonrío pero no es fácil estar sin ti Pero dime tú, ¿qué puedo hacer yo? Dice este tema y yo no sé si sirvió Porque yo sigo en ti lo que más nadie vio Porque yo sí sentí cuando en tu piel llovió Pero dime tú, ¿qué puedo hacer yo? Dice este tema y no sé si sirvió Porque yo sigo en ti lo que más nadie vio Y me sentí increíble siendo tu novio Y él quiere ser tú Y yo quiere ser yo Y lo quiere ser tú Pero, ¿cómo? ¿Cómo te hago entender que lo que tuve que hacer Fue por placer, ni con placer Otra mujer suelo beber para poder Porque esta es la palidad a la que suelo caer Tú eres la única palidad a la que quiero caer Hay un blanco que me denompe como el de tu piel Y a nadie extraño más que a tus besos de miel A tus besos de miel